Aquí estamos grabando una típica tormenta otoñal. Con mucho frío, mucho frío. Mucho frío, que va a hacer frío. Bueno, va a hacer fresquito. Una típica tormenta de la zona esta. Mira cómo hubo el agua. Luego decían que no llovía. Mira, un poco como baja el agua, mira. Sí. Así se nos llena la piscina. Se nos llena la piscina gratis. Salvo que el de ahí arriba nos pase luego la factura. Bueno, así se lava también un poquito. Todo. Al suelo, al suelo ahí. Y de aquí tenemos que volver a salir. Nos vamos a volver a mojar. Hombre, esperemos que luego se haya pasado ya. No creo. El cielo está todo gris. Si enfocas el cielo, el cielo está todo oscuro. Bueno, pero esto pasa. Sí, pasa. ¿Cuánto tiempo? Es de la probota. Vale, vamos.